hola cerebritos bienvenidos nuevamente a esta sesión de venezolanos por el mundo hoy les traigo una super historia una cosa es cuando nos toca emigrar siendo jóvenes chamos sí pero otra muy diferente cuando ya pasamos de los 50 años hoy les traigo esta historia de nereida y alexis exitosos profesionales con toda una vida hecha en venezuela y tuvieron que emigrar a españa como les dije acá van a encontrar incluso los precios y cuánto es un sueldo mínimo cuánto necesito para vivir allá para pagar el alquiler para comprar la comida para pagar los servicios cuánto es el dinero que tengo que manejar así que si estás pensando en emigrar y estás considerando españa quédate escucha y por supuesto suscríbete no olviden compartir estos vídeos darle muchos like para que youtube puede recomendar este vídeo a otras personas que como ustedes estén buscando una opción para emigrar un besito y disfruten de este vídeo bueno mi nombre es mireida vengo de venezuela a qué te dedicabas en venezuela yo era coordinadora del departamento de la defensoría escolar en un colegio muy importante en el estado de miranda yo vivía en guatiles y en ese colegio yo era la coordinadora del departamento de defensoría escolar al venirme para acá aunque me traigo mis papeles apostillado en mi título apostillado esta experiencia está en mi corazón la guardo en mi corazón pero es muy complicado a mi edad competir con el sistema aquí para tener acceso a trabajar en mi área que es lo que me gusta venezuela pues era docente dedicado a la actividad gremial abogado y me dedicaba a la actividad política entre otras cosas hoy estoy en el parque europa con mi esposo los dos somos inmigrantes el teatro construido en el parque europa recrea los que existían en la antigua grecia a qué te dedicas ahora bueno hemos estado trabajando en algunas empresas de logística incluso iniciamos en la construcción trabajando con personas que que bueno increíbles trabajan más de 12 horas y bueno son unas máquinas para trabajar ahora estoy en una nueva tapa me he reinventado otra vez acabo de abrir un canal en youtube se llama los cuentos de nani lo hice porque es una pasión hola hola otra vez en los cuentos de nani pero además tienen en un trasfondo muy importante que estimular la creatividad y el amor en los niños por la lectura y la escritura en cada cuento siempre les digo mándame tu cuento a mi correo electrónico que es los cuentos de nani arroba gmail punto com y yo narro sus cuentos también los gustos y además menciona y esto hace que los niños se motiven más ella era tan hermosa como los demás aunque no se arrastrará con gracia aunque no perfumar al ambiente o aunque no adornar el cielo porque ella era única y especial como es la experiencia de ser inmigrante en españa y bueno uno tiene necesariamente estar legalizado porque si no estás legalizado nadie te da trabajo y para estar legalizado tienes que cumplir con las normativas no es como en otros lugares que tú pagas y porque pagas se hace el proceso más rápido el proceso no se hace más rápido el proceso tiene sus lapsos y no importa lo que pase hasta que no se cumplen los lapsos no puedes acceder en el caso de mi esposo y el mío que somos venezolanos y que hay convenios entre españa y venezuela que logró el nuevo embajador nosotros tuvimos un proceso de seis y ocho meses para tener la legalidad antes de ese tiempo era imposible conseguir un trabajo porque no puedes trabajar si no estás legal a los empresarios aquí los multa porque es una falta y las multas suelen ser muy grande la gente no se arriesga nere cuánto dinero se necesita para vivir en madrid una vez que ya tú tengas un trabajo en la mayoría lo que se puede llamar como un salario mínimo que obviamente hay más altos y más bajos también es un salario de 920 euros mensuales un alquiler que cuesta en las afueras de madrid como este caso te cuesta alrededor de 550 euros y en servicios más o menos gastas 300 euros mensual tienes que cuidarte mucho para no exceder los servicios especialmente en invierno porque a lo mejor pones mucho la calefacción o en verano porque pones mucho el aire acondicionado más o menos gastas como 50 euros semanal en comida en este caso para una familia de cuatro personas después la educación es gratuita es muy buena la educación hay acceso para que los niños entran al colegio si tienes un trabajo estás afiliado a la seguridad social y la seguridad social da un excelente servicio obviamente nosotros todos queremos la perfección pero es bastante bueno si no estás afiliado a la seguridad social que ponte que bien y que estás en ese proceso de estar legal pues hay organismos que te tienden la mano para ayudarte en el caso de una emergencia detrás de nosotros está la torre de Belén en la miniatura de la torre de Belén comenzaba a construir en 1512 la torre de Belén está en limpio y aquí hicieron un hermoso parque para los niños qué consejo puedes dar a quienes acaban de emigrar o piensan hacerlo pronto bueno en primer lugar le diría que no comparte las comparaciones son odiosas y las comparaciones no te llevan a ninguna parte en el lugar donde estás es un buen lugar y tienes que descubrir cosas nuevas siempre y los aprendizajes los aprendizajes que tú trajiste son tuyos y serán para ti toda la vida pero te servían donde vivías aquí tienes que hacer de ingeniería tienes que reinventarte y ahora mi esposo yo estamos en este proceso de reinventarnos bueno las personas que quiere que deseen emigrar pues en principio que tengan un pote que tengan algo de dinero para poder sustentarse durante el tiempo que estén desempleados tratando de regularizar su situación en el país donde vayan desde el punto de vista legal y para obtener documentación que les permita trabajar que hay que tener bastante fuerza de voluntad pues y el deseo de hacer las cosas y aprender una nueva vida cuál ha sido tu experiencia más difícil en mi caso obviamente dejar mis creencias mis costumbres mi país mi tierra mis amigas mis amigos la gente con la que conviví tanto tiempo y aunque casi toda mi familia está fuera todavía ni aparte de mi familia en venezuela y eso ha sido lo más difícil dejar un alto porcentaje de mi vida en el lugar donde nací donde crecí donde he hecho donde hice mi vida donde hice relaciones sociales donde compartía con mis amigos hermanos la familia en la iglesia el deporte la política todas aquellas cosas que costumbra va a hacer bueno yo espero que esta información les haya servido haya sido útil para nos podamos ver en mi canal también y que podamos seguir viendo venezolanos en el mundo para aprender de ellos también porque los buenos somos más gracias